La bandera de Isabel II Isabel II se reconoce esta bandera como nacional, generalizándose su utilización durante lo que quedaba del siglo. No obstante, no fue hasta 1908 cuando por real decreto se dispuso que en todos los días de fiesta nacional ondease obligatoriamente la bandera española en todos los edificios públicos. A continuación se va a realizar el acto de izado de bandera por parte de 12 veteranos. Se ruega el máximo respeto. La bandera de Isabel II La bandera de Isabel II ¡Gracias! No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. ¡Gracias! 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 El almirante, jefe de Estado Mayor de la Armada comunica al jefe del Estado Mayor de la Defensa, la finalización del acto. Gracias.